N191 presenta A don Rafael Hernández De Pulque Heretano Y esto nos comentó Hola que tal amigos y seguidores De N191 Seguimos en nuestro recorrido Por la feria del pulque y la barbacoa En Boyeca de Itaquerétaro Y bueno nos encontramos con uno de los productores Locales de lo que es el pulque Don Rafael, don Rafael buenas tardes Hola muy buenas tardes Muchas gracias que nos hacen Esa distinción de poder manifestar Algunas inquietudes y sobre todo Promocionar nuestra fiesta Que cada año se pone mucho mejor Con el apoyo y la presencia de todos ustedes Y de mucha gente Así es, como ya les comentamos Esta es la edición número 19 De esta feria gastronómica del pulque y la barbacoa Una bebida ancestral 100% artesanal Platícanos don Rafael ¿Cuántos sabores de curados son los que ustedes manejan? Mira la verdad La cantidad de curados Puede ser inmensa Lo que nosotros tratamos de hacer Es lo que más llega al gusto de la gente No lo más tradicional En realidad con todas las frutas Puedes hacer un curado Esta es una Es una verdad No alcanzaríamos para hacer todo eso Hacemos lo que más nos pide la gente Y sobre todo Digo creo que Nosotros nos hemos ido posicionando Desde el principio Con algunos Algunos curados Que ya se han hecho típicos Como es el curado de piñón Como es el curado de nuez El de guayaba El de apio piña El de coco Tenemos también Uno Bueno manejamos mucho el natural El natural la verdad es que lo busca mucho la gente Porque Pues realmente es la esencia Es la esencia Nuestro pulque natural Pues de ahí viene todo Para cerrar números Te pudiera decir Que la cantidad de curados va De acuerdo al gusto Tú puedes elegir la bruta que quieras Y eso te genera un curado Así es Y es un proceso Quiero que sepan Completamente Artesanal Ellos son personas Que siempre se han dedicado a esto Y bueno Cuéntenos un poquito Acerca del proceso Cómo se elabora el pulque Yo hasta donde sé Es un trabajo De tiempo Es algo que pasa De generación en generación Pero a ver Platíquenos un poquito más Respecto a ello Bueno este Realmente Ser productor de pulque Es algo Para nosotros Que nos da un gran orgullo Porque efectivamente Como lo dices Es algo ancestral Que viene desde los tiempos Precolombinos Ni siquiera es Algo tan 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 nuevo La verdad es que El proceso Es muy sencillo Lo que tienes que tener Es Tu pulque Y solo ponerle el aguamiel Tres veces al día Para que tengas un pulque De excelente calidad La aguamiel Es el néctar Que te da el maguey Cuando alcanza su maduración Y la maduración Va de 8 a 15 años Dependiendo de la variedad Tenemos magueyes muy precoces Que te dan 8 años O magueyes muy tardados Que se van a 15 años Aunque si tiene que ver El tiempo de maduración Con la cantidad de producto Que se obtiene O sea si hay diferencia Un maguey Chamini Se va de 8 a 10 años Y un maguey Chalqueño Trae un promedio De 15 años Para poder producir Pero el chalqueño Produce el doble Del chamini Es real Nosotros elegimos Entre las dos variedades Porque tenemos Uno que nos da Producto rápido Y otro que nos da Producto más Más tardado Pero de mayor cantidad ¿Cómo ¿Cómo le hacemos En el proceso? Miren Desgraciadamente En otros momentos Tiempos atrás Y no muy lejanos En las décadas De los 60's Tuvimos el desprestigio De las compañías Cerveceras Hacia nuestra bebida Hablando cantidad De 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 Cosas De Versiones En las que manifestaban Una serie de cuestiones Que denigraban A nuestra bebida O la denigraron En realidad Porque hoy podemos ver En los llanos de APA Que en vez de Maguey Tiene cebada Era lógico La intención ¿No? Pero Lo que si podemos decir Es Que tenemos una bebida Artesanal Aquí en Boye Y creo que mucha gente En nuestro país En muchos lugares De muchos estratos Conocen El pulque Hoy en día Y le está agarrando Y retomando nuevamente Esa Importancia Porque saben La calidad Que tiene la bebida Cuando tú tomas Un buen pulque Pues te sientes Te sientes Que te nutre Te sientes Relajado Te cura De muchas enfermedades En realidad Dicen Y no lo dicen Por decir Que al pulque Le falta un grado Para hacer Bistec Entonces Es bastante bueno Digo Nuestra gente Del campo Podría sobrevivir Mucho tiempo Largas jornadas De trabajo Con solamente Consumir Sus frijolitos Sus huevos Y su pulque En realidad Los que sabemos De nutrición Sabemos que es una dieta Completa Y luego le agregas A eso la salsa Donde llevas Jitomate Donde llevas Este Chile Pues ya le estás poniendo La verdura Bueno Ya lo saben amigos El pulque Es una bebida Completa 100% nutritiva No se dejen llevar Por aquellos rumores Que inventaron Alrededor de esta bebida Ancestral Eso no es cierto Dense la oportunidad De probarlo De verdad El pulque de bollé Es un pulque De calidad Es un pulque 100% elaborado De forma artesanal Con el corazón Así es La gente de bollé Trabaja con amor Bueno Nos encontramos Perdón El nombre del stand Es pulqueretano Haciéndole Obviamente Promoción A nuestro precioso estado Dense la oportunidad Pero bueno Rafael Cuéntenos por favor Fuera de la feria de bollé Que es anual Donde más podemos encontrarlo Mira Aquí en bollé Tenemos pulque Todos los días Nosotros A nosotros Nos puedes encontrar En el base Con ese nombre Y si tú quieres Venir a bollé De sábado y domingo Tenemos pulque Y tenemos barbacoa Aquí en la plaza De la barbacoa Para que Bueno Igual Y puedas promocionar No estamos todos los productores Porque también respetamos Algunos que ya traen Más tiempo produciéndolo Y sobre todo Trabajándolo aquí en la plaza Pero la calidad En realidad Te puedo decir Que es la misma Todos trabajamos Sobre lo mismo Así como en la barbacoa Es la misma calidad En el pulque Tenemos de igual manera La misma calidad Creo que Entre todos los compañeros Entendemos esa parte Y nos esforzamos día con día Para que sea así Para que el visitante Para que ustedes Nuestros amigos Nos puedan llegar aquí A bollé Y que se vayan Con ese grato sabor De decir ¿Sabes qué? Comí una barbacoa sabrosa Pero además Algo digestible Que me ayudó Que es el pulque Para que Pues tengas un proceso Nutritivo Que vaya bien Con tu persona Entonces Es algo En lo que Nosotros estamos encantados Lo hacemos con mucho gusto Y si decirle a la gente Como lo comentabas Y recalcar esa parte Al pulque solamente Se le agrega diariamente El aguamiel Para que se fermente El proceso De elaboración Del pulque Solamente consiste Que cuando tú sacas El aguamiel Si no tuvieras tú Nada de pulque Y quisieras empezar Consigues aguamiel Y lo pones a fermentar Alrededor de 10 a 15 días Y después día a día Le vas agregando pulque De manera que Empieza a salir la espuma Y eso ya es Una bebida fermentada Que te va a dar pulque Todos los días Wow Estoy sorprendida Con todo lo que es La cultura del pulque Amigos Si ya no tuvieron Oportunidad de lanzarse Este fin de semana A la feria del pulque La barbacoa Recuerden que aquí Se encuentran productores Locales Todos los fines de semana La verdad es que No solamente Es un producto Delicioso Rico Sino que además La hospitalidad De la gente Es increíble Aquí las personas Los van a tratar Muy bien Así que apoyemos El comercio local Apoyemos a estos Productores locales Que tienen toda la intención De revivir Estas tradiciones De volvernos A recordar De donde venimos Hacia donde vamos Y por supuesto De leitarnos el paladar Transmitió Para N191 Adi Borja En cámara Dilan Cruz Estamos donde tú estás Entre los aztecas La encarnación divina Del agave Era Mayagüel Según los mitos Ehecatl Dios del viento Y transformación De Quetzalcóatl Se encontró En el cielo Con Mayagüel Y la llevó Consigo a la tierra Donde ambos Se transformaron En ramas Entrelazadas La abuela De la doncella Enfurecida Al notar Que había desaparecido Descendió a la tierra Y dispuso Que se le diera muerte El compungido Quetzalcóatl Decidió sembrar Los restos De Mayagüel Y así nace Por intervención divina La planta del maguey Dadora de un líquido De connotaciones sagradas El pulque N191 presentó N191 presentó